Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos veinte Esto es Ecos del Rojo Radio por AM mil dos veinte ecomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio Aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora Rectificadora AMG Buenas noches, buenas noches Bienvenidos a un programa más de Ecos del Rojo Radio Acá con nuestros compañeros Coluna Lorenzo Diego Rico Darío Figueredo Les damos las bienvenidas Para hablar Un horita del Club Atlético Independiente ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos? Estamos Tranquilos No hay grandes sobresaltos ¿Eh? Exacto Digamos que somos Pero siempre Se cae la colecta Se le gusta más Siempre es una cosita ¿No? Bueno Nuestros compañeros de los miércoles Son ellos No de los lunes Así que bueno Vamos a hablar un poco del partido Ya va quedando igual Siempre los miércoles queda Pero siempre tenemos Alguna historieta Y algo para contar Con respecto al partido Que hemos estado ya En paternal Una noche brava Pero bueno Vamos a comentar un ratito Luna, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Fabián ¿Todo bien vos? ¿Todo bien? Todo tranquilo Así me gusta Diego, querido ¿Cómo va? Tranquilo ¿Bien? Sí, con un poco de movimiento Pero Tranquilo Si contamos No, bueno Lo que se cuenta Puede ir ahí No ¿Cómo va? ¿Cómo te va Fabi? Compañeros Buenas noches Es el placer Diego y sus ejemplos No, ojo Tremendo Bueno A ver Chicos Rapidito o no ¿Qué podemos hablar del partido? No Las prácticas esta semana La lesión de Marcón Eso básicamente Es lo que tenemos de novedad Aparentemente Se confirmó un desgarro Va a tener Mínimo 20 días Estaría bueno Bueno, no sé Si lo que él le aquejaba Porque evidentemente Vino el año pasado Ya arrancado el campeonato Se puso la camiseta Sin pretemporada Tuvo unos partidos buenos Terminó jugando bien Dijimos Bueno Hace la pretemporada Y arranca El capitán El capitán frío No, no No mueve No mueve la aguja No, bien no está Bien no está Me parece que hoy El mejor es Ortiz Bueno, lo dije En la transmisión El fin de semana Corre por todos El pibe ahí En la mitad de la cancha Porque Casares Ya sabemos lo que es Marcone Hace una posición Más funcional Viste paradito ahí Adelante de los dos centrales Tranquilo Sí El que sale a apretar Por delante Es Ortiz Y queda adelante En el gol A ver Yo creo que eso Lo vio Cielis Que el equipo De Milito Sale jugando De esa manera Sí, pero están Ahí arriba En el área Sí Sí Es un equipo Que arriesga mucho La perdió Fíjate que quedó Mano a mano Directamente Mano a mano Con el arquero Sí, sí O sea Quedó casi Adelante de los Delanteros Independientes Y antes de esa jugada Mismo Jiménez También presionando un poco Ya había inquietado A los argentinos También Se veía que era Diego De hecho La transmisión Lo venía diciendo Lo que pasa es que a veces Uno pretende Decirle cosas A estos jugadores Que recién Estos dos partidos Podemos decir Yo les comento Lo que me pasó a mí Y ahora vamos a hablar Con Darío Que estuvimos sentados Prácticamente al lado Yo la verdad Que me diré contento A ver Hagamos un análisis Antepartido Durante el partido Y pospartido Porque tiene que ver Cuando vas a la cancha Argentino Que fuimos con buenos equipos Siempre nos costó En la mitad del partido Estábamos dos a cero Decís Argentino está cansado Vino a jugar en la semana Nos habíamos parado En un momento Donde era Más el tres a cero Que el dos a uno Termina la partida Y uno se viene Otra vez se cae Pero Dice Y mirá Empatamos Y se está viendo algo ¿Qué dicen? Lombra Mortis Un chico que hasta hace Tres, cuatro partidos Prácticamente no jugaba Un chico de inferiores El arquero Que la verdad que Ya podemos decir Que es un arquero Cumplidor Y es la figura De Independiente Yo diría Un poco más Que cumplidor De hecho Porque es Sí Sí Cuando ataja Ataja Sí Se carga los partidos Al hombro Prácticamente Sí Bueno Lo hablábamos también En la previa Fuera De empezar El programa Decía Diego Y con Shido Plenamente Es lo mejor Sin lugar a dudas Que trajo Independiente En este mercado De pases Eso está Fuera de discusión Si no fuera por él Los partidos Quizás O los perdería Independiente O no los empataría Como los empata Como pasó el otro día Con la paternal Pero La verdad que cada vez Se está afianzando Más en el O sea Por el bien de Independiente Se está afianzando En el arco Pero que sea Siempre figura Tu arquero Diría Dani Eso no es tan bueno También a veces Que en casi La mayoría De todos los partidos Rey sea La figura Bueno Pero 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 es El más reconocido Y se ha mandado Alguna macana También Sí 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 También Bueno Sí Lo dije el lunes Muchachos A ver Qué decimos Entonces Mañana voy a ver Los reyes En la práctica Y decir No atajen más Cuando salen los centros Que ponete la mano atrás Y que te hagan goles Porque parece que los Inchitemente queremos Que lo hagan goles Porque digo Cuando Rives sale campeón Sale campeón En el arco Con un Armani Que se tapa todo Cuando Boca sale campeón Y le hicieron goles boludos Con un Rossi Que se tapa todo Digo Nosotros tenemos un arquero Que empieza a tapar todo Y pense que queremos Que le hagan goles Digo Tenemos un muy buen arquero Uno de los 3 4 mejores del campeonato Sí Bueno listo Bienvenido sea Que juegue para mí Digo Después tenemos que levantar A Barreto Que Que digamos Que está levantando Un poco El tema de los errores Ahora vamos Vamos a meternos De lleno El tema de los errores Es muy puntual O sea la verdad Que da lástima Terminar Perdiendo Un partido Empatando Perdiendo Perdiendo dos puntos ¿Errores o horrores? Y yo ya me parece Que como está el VAR Ya me parece Que hay una trompada En la cara Y un agarrón Es lo mismo Una piña en los riñones Que antes pasaba Desapercibida Entonces de última Un empujón Para correrlo Ni hablar que llega Barreto a la pelota Sí Está bien Llega Barreto Saca su marca Barreto Y termina cabeceando Barreto tenía uno Marconi tenía otro A Kevin McCallite Que lo estaba agarrando En ese momento Lo estaba tironeando De la camiseta Si ahí va a un VAR Viste que a veces Vuelven para atrás Con la jugada Es falta de Kevin McCallite Era Marconi Y después está Este chico Elizalde Con el jugador De Argentinos Juniors Barreto la saca Les tirás la remera Eso te O sea Eso te van a cobrar Siempre penal O sea Más vale agarrarte O sea Andá agarrando Pero tirarle la remera Es un penal De los más Dolobu Que hay Bueno Inmediatamente A esa jugada Con Guido Nos miramos Porque vemos Que el árbitro Se lleva la mano A la oreja Y dijimos Chao Lo están llamando Del VAR Algo pasó Y efectivamente Lo llaman Para el partido Él Porque justo Iba a sacar Rey Y para el partido Y ahí es donde Lo llaman Del VAR Igual no me quedo Con lo de Elizalde Porque en el primer tiempo Cabrera nos dio Un baile bárbaro Por derecha No lo podíamos Parar Yo creo que se retrocedió Un poquito Está bien Inmediatamente Va a ser un equipo así Mejora un fin de semana Empeora otro fin de semana Todos pasa eso Pero Defensivamente Cayó un poquito A lo que fue Con Belgrano Que no lo dejó Patear prácticamente Al arco A ver No la pasó bien Porque decimos Las dos de Elizalde Las dos de Elizalde Fueron adentro Y vuelvo a repetir La figura En todos los portales Y en los equipos De la semana Fue Rey Entonces no es que Fue solo lo de Elizalde Y después bueno Yo también dije Otra cosa Vos tenías a Macaleter Con la amarilla Al borde de la expulsión Y no lo atacaste Más por ese lado Acá Fernando Gabriel García Me está Me está diciendo Que no tenemos nada Fue en la rama Igual vamos a nombrar a todos A ver Luna ¿Qué te parece a vos? Hablaban de ¿Por qué A los 9-10 minutos Segundo tiempo Línea de 5? Lo vi perfecto Yo difiero Bueno Lo vi perfecto Claro que sí Ahora por eso Vamos a abrir el juego En ese momento Era perfecto En ese momento Era línea de 5 Para defender Automáticamente Cuando arrancaba Cuando arrancaba Independiente Empezaba a salir Costa se iba a la mitad de campo Cuando no iba a Costa Se iba a Barcia De hecho En el gol que cierra Cauterucho El centro de Barcia Y 3 o 4 centros Lo tira sobre mano izquierda A Costa O sea Ahora Esto es como todo Vos venís a la radio acá Y cuando llegamos No hay micrófono Y no podés hacer Un programa Entonces Vos querés armar Línea de 5 Y uno de los que ponés Para armar la línea de 5 Comete dos errores Digo Para mí Era lógico Que te iban a tirar Centro por los costados Encima no tiene Jugadores alto Independiente Yo no lo vi Tan mal Ahora Claro Como salió mal Como llegamos Hasta el centro Vinimos Y faltaban los 4 Micrófonos No podemos hacer programa Y no tenemos que ir a casa Pero digo Tuvimos la intención De venir Para mí fue Muy buena intención Sabiendo que Costa Es de ir Y sabiendo que Barcia Es de ir también Por momento Armas línea de 4 Cuando te van a tirar centro Los últimos 15 minutos Que te iban a tener En un arco Tirándote centro Para mí No fue un horror Para mí Mantenerlo a Cazares Eso sí lo veo Como un error A ver Luna Te escucho Bueno En cuanto a Cazares Comparto Para mí Cazares de 4 No va En ningún momento En cuanto a lo De la línea de 5 Yo difiero Porque lo escuché Al ruso Hablar después Del partido En la conferencia De prensa Y explicó La línea de 5 En cuanto a lo sistemático Hablando Generalmente No está mal pensada La línea de 5 Pero si vamos A lo puntual Que es un partido Independiente Argentinos En donde Notoriamente En el historial Independiente Con línea de 5 Nunca funcionó Porque Falcioni Se cansó De poner línea de 5 Y tenemos No tenemos Una defensa Estable En cuanto a juego Y en cuanto a psicológicamente O anímicamente Me parece que la línea de 5 No rinde Durante todo el partido Sin la línea de 5 El resto del partido Digamos Lo anterior Se había notado Más allá de que Si La sufrimos bastante Se había notado Una mejoría A partir de la línea de 5 Y los horrores Porque para mí Fueron horrores De De Lizalde Este Se notó Una grave decadencia En cuanto a lo anímico Y en cuanto a lo futbolístico También Es lo que digo Venimos a hacer un programa de radio Y no tenemos micrófono Lo que acá me dice García Me dice Fabián No tenemos nada Claro Que vos querés implementar algo Que es hacer un programa Donde no tenés micrófono Donde vos querés implementar Una línea de 5 Donde los muchachos Están a destiempo Entonces Claro Vos tenés una buena idea Por ahí Porque si te van a tirar centro Tenés Un 9 muy alto Entra redondo A cabecear Bueno Sí Vamos a poner línea de 5 ¿Qué mal tiene? Ahora Si esos 5 Cometen errores Yo tengo otra mirada Con respecto a la línea de 5 Una cosa es la línea de 5 Cancha de River Que es gigante Y por ahí el ancho Se te hace complicado Marcar con 4 Cuando no tenés gran nivel Otra cosa es la cancha de argentinos Que es chiquita Y vos podés Yo te decía Lo dije Durante la transmisión Dinamitarle a la mitad De la cancha Porque vos decís Le van a tirar centro Está bien Pero si vos le peleás A la mitad de la cancha No le vas a dar oportunidad De tirar mucho centro Bueno A eso voy En una cancha Que no es tan ancha ¿Entendés lo que te quiero decir Fabián? Perdón También agregar Vos la pisaste Sabés que no es grande Perdón También agregar Que estábamos en un 2 a 0 Donde el 2 a 0 Es el resultado Más psicológico Que existe Y teniendo Teniendo el plantel Que tenemos Que en cuanto a lo psicológico No es muy estable Que digamos tampoco No, no, por favor Y se viene viendo ya En lo que va del torneo Me parece que también Querer aguantar un resultado Teniendo lo que tenemos No es una buena decisión Bueno A partir de la De la amonestación A McAllister Diego empieza A decir En varios tramos De la transmisión Primer tiempo Bueno Por eso No, pero en el segundo En el segundo Empieza a cometer Muchas fallas De mover De mover un poco De mover un poco El banco de suplente Y que empieza a hacer cambios El isquip Porque Argentino Se te va a venir Y lo siguió repitiendo Argentino Se te va a venir Y lo siguió repitiendo Una vez más Bueno Finalmente Terminó pasando Es más La del cautelucho Ataca por derecha Por el otro lado Independiente No atacamos más Por el lado de McAllister Cuando vos tenías Un jugador amonestado Del rival Que lo podías haber hecho expulsar Porque con un jugador Rapidito Que entraba en Independiente Así como en esa Brian Martínez Lo termina bajando Y por eso lo amonestan Y le hacen el penal De esa misma forma Lo hubieran echado También a McAllister No, no Por eso te digo No entendí la mirada Por ese lado Y bueno Dejar a Casares Porque lo de Casares Yo a ver Si Jiménez El Chaco Martínez Lastimó por ese lado Sí ¿Por qué no dejarlo Por ese lado? Buen partido Y lo tiraste al otro lado Esas cosas son las que no Y poner a cuero Por ese lado No, no Un cuero que te vuelvo a decir La rodilla Es como se levante Tanto va a ser El castigo a Vallejo Que hasta Hace un tiempito Era uno de tus mejores jugadores Ahora, si vos tenés un 9 Que dentro de todo Se está empezando A encender Me parece ¿Por qué no se lo aprovecha? ¿Por qué no se lo abastece Un poco más A ese 9? Que mal, que mal Por lo menos A ver Te hace los goles Que otros no lo hacen Y él sí lo hace Y se derra goles Que los otros no se realiza Bueno, sí, sí Pero hizo los dos goles Pero hizo los dos goles Y trabaja mucho Para el equipo Eso no se ve Pero trabaja mucho Por eso te digo ¿Por qué no abastecerlo Un poco más? Pero la verdad que Hay que decirlo Sí, hizo un montón de goles Algunos por penal O casi todos Pero la verdad que El gol que se derra Es una cosa Que no Lo miro y lo miro Y lo miro Y no Es inentendible Pero es típico de 9 Es típico de 9 Que te las clavan el ángulo Y por ahí la que tiene ahí abajo Te la manda arriba Ya Perdón En cuanto a eso A mí personalmente Lo que me molesta mucho Del hincha independiente Es la hipocresía Que hay igual Porque si fuera un pibe El que hubiera errado Ese gol Ahora lo estarían matando No juega más Sí, no juega más No juega más No puede pisar más la cancha Pero como es Pauterucho Nadie dice nada O hay que perdonarlo O está viejo O es de edad Si lo trajeron Que rinda No, no Sin duda Perkudani Perkudani hizo uno de los goles Más importantes De la historia independiente Y yo le vi A Perkudani goles así En el área chica Es más La semifinal del 2 a 1 Que perdemos con Argentino Junio Perkudani hizo un montón Pero Rafa también un montón La semifinal que perdemos Con Argentino Junio Del 2 a 1 Pochini en un momento Lo mira Pasto Y ya le marca al 9 Y sacalo Sacalo Y que me vengan a decir Que no fue así En la cancha Y bueno Pasa Perkudani estamos hablando Ojo Y uno de esos hipócritas Fui yo Yo no le perdonaba A una Perkudani Me acuerdo esto que decís Ahora del tema De agarrar goles y demás Se me viene a la cabeza El partido de Copa Libertadores Con River Y esa pelota Que Gigliotti Va prácticamente Llega a arrosarla Porque Armani No sé cómo hizo Y sin embargo Un 9 de las características Como Gigliotti Que creo que nadie duda De lo goleador que es Y sin embargo Le pasó Y quizás ha hecho Otros goles más difíciles Y la que tenía ahí Abajo del arco Se la terminó Muy abajo del arco A mí personalmente Igual lo que me pasa Con Cauterucho Es que entiendo que pasa Es típico de 9 También de agarrar goles así Pero Cauterucho En los partidos Mucho gol de juego No me mostró Si metió los penales Que había que meter Seguro Pero Más allá Del de Racing Pero con los 9 Siempre es así Siempre es así Con los 9 Por eso lo debía Cuando vino Lo puteábamos Después terminó Siendo ido Para mí habría que darle Más bola a Jiménez Y hay que Hay que darle más Por eso decía Ya que está dentro De todo En este momento Cauterucho Más allá que no es El Cauterucho De años atrás Pero digo ¿Por qué no aprovecharlo Y abastecerlo un poco más? Bueno Pero Darío No entra A ver No hay fútbol Es difícil Es difícil Porque iba a decir El 9 Como el arquero El arquero ataja El 9 hace goles Entonces tenemos Una situación Los dos puestos más Reyes Que viene ataja Porque hace dos partidos O tres viene atajando bien Hace 4 o 5 Un par de centros Una macanita Medio que dijimos Y bueno ¿Qué querés? Si ves a Lazo y a Barreto Jugando ahí adelante ¿Qué querés atajar bien? Igual Lo dijimos Igual Y lo del 9 Si bien Ya te digo Si El 9 Para que haga goles Tiene que haber Todo un funcionamiento Que independiente Todo este año No lo pudo lograr Y que no es fácil De lograr Y que no es fácil De lograr Jiménez Que haga goles Y si ese que está saliendo Del área Para tratar de arrancar La pelota Y traerla para el área Exacto Digo No Y yo no lo veo A Jiménez Como 9 de área No lo veo como nada Yo creo que independiente Hay dos jugadores Dos posiciones En esos dos jugadores De Cazar y Jiménez Que me parece Que hay que puntualizar Son dos jugadores Que a simple vista Te parás Como este fin de semana Que ni hablé Con un micrófono Nada No dije nada Me quedé tranquilo No hicimos café Nada Y dije Voy a mirar el partido Pin, pin, pin Este pibe Ortiz Pa, pa Marcones Recuperó Trabó con Ortiz Barrito Barrito Más o menos Costa siempre Te pone Pero poco Por ese lado Barcia La pasó mal Sí Barcia Más o menos Pero vos decís Jiménez Y Cazares Son dos jugadores Que estás perdiendo Dos jugadores De once Estás perdiendo Dos jugadores De campo De diez De diez Porque el arquero Está en el arco Es mucho No producen No desequilibran Jack Cazares Decíamos Bueno Con la pelota parada Cazares Si Elisky La semana previa Al partido Lo sacó En los entrenamientos Él se daba cuenta Estaba buscando Pero no encuentra Está buscando No encuentra Porque no hay material Y yo a Vallejo No lo tendría tan castigado Me parece Yo coincido ¿Pero no te crees Estás castigado? No lo puso Qué sé yo Para mí hay material Para mí hay material Solo que Falta mucho trabajo ¿A vos te parece Que Cazares Puede estar por arriba De Vallejo? Para mí no tenemos Un plantel horrible Para mí tenemos Un par de buenos jugadores Que con mucho trabajo Y también Me parece que Vuelvo a lo de antes Están muy cargados Psicológicamente Anímicamente Y con toda la presión Que conlleva Primero estar en un club Como independiente Y segundo Con cómo está independiente Actualmente También hay que Ponerse la camiseta Siendo un pibe De 18 años Siendo un pibe De 20 años Y cargarte Con la responsabilidad Que tenés que cargar Bueno, Lula En algún momento Se la tienen que poner Podemos hacer debutar A los 22 Totalmente O Martí Que debutó casi A los 22 años Totalmente ¿23? ¿23 creo? Sí, 22 23 por ahí Comparto completamente Pero lo que voy es No digo que Sean horribles Los pibes Digo Que son buenos jugadores Hay buen material Pero hay que trabajar Y lo que pasa Que el problema Es que estás haciendo Debutar a los pibes En un momento Donde vos A ver Vos trajiste 11 jugadores Contrastaste 11 jugadores Que no son de nivel Termina jugando Los pibes Los que cobran poco Los que casi Casi Algunos Andan en colectivo O un auto Con un autoplan Y de repente Aparece uno Que ganan 100 mil dólares Por mes Entonces hay un desbarajuste Infernal Y en esa situación Terminan debutando Los pibes A destiempo Mal Y se los castiga demasiado Igual en la reserva Tenés muchos chicos De 20, 21 De 20, 21 años Hasta de 22 creo que Ya están grandes Ya tienen que haber debutado O pisado Aunque sea Eso fue independiente Histórico Diego No, pero este mercado De pases Había que haber analizado bien Y no se hizo Mirá que un arquero Se tuvo que ir Con 24 años Había jugado Creo que no fue Ni suplente Bueno Entonces vos decís Lafoncio me está diciendo Claro 24 años No sabemos Si atajaba bien o mal Me dijeron que A este cuerpo técnico Cuando llegó A Independiente Me refiero a Russo Zininski Y compañía Le llamó la atención De que Hay jugadores Que Que hay que enseñarles Lo que ya Prácticamente Tendrían que haber Aprendido En En otras categorías Me explico El tema De parar La pelota Se está trabajando Mucho eso En los entrenamientos Con el tema Del doble turno Ojo Parar la pelota El hecho Yo no creo A mí me dijeron A mí me dijeron Que a este cuerpo técnico Le llamó la atención Que hay varios chicos Del plantel Que le tienen que enseñar Cosas que ya tendrían Que haber aprendido Cuando llegan a primera Estamos fritos Pero yo creo que No, no puede pasar Pero si es así Hay mejor material Que en otras oportunidades Mirá Las inferiores Las inferiores El promedio Van sextos Creo que es Histórico Hace muchos años Que no van sextos No, el año pasado Salió quinto Salió al final Del campeonato Quinto Sí Bueno Y la reserva va También hay quinto Sexto Acá lo que se hizo mal En el primer mercado de paz Hacer un estudio Al primer día Se lo echa al coordinador Puede estar bien Puede estar mal No importa Pero vos te tenías que Haber sentado con él Y hablar primero A ver qué había Qué no había Después sí Que se quería echarlo Pero primero Tenés que hablar Con el coordinador Para armar El plantel profesional A ver qué era No, no Más sabiendo Que ibas a incorporar Jugadores Como nos dijo Me dijo Y te dijo ¿Cómo fue que dijo? Dirigente Diamantes en bruto No, no, no Dijo bueno A uno le dijo Diamante en bruto No, bueno A uno le dijo Diamante en bruto Pero después me dijo Bueno, no son jugadores Que no tienen categoría Para jugar independiente Sí, el mismo que lo trajo Insólito Pero bueno Digo, no lo puedo creer Lo que estoy escuchando Bueno Ya sé lo que quiso decir Que con lo que pudieron La plata que había Trajeron esto Y no están Ahora Como dice Diego Si vas a dependiendo De estos jugadores Que traes Que ya de movida Sabes que Trajiste 11 jugadores Con 5 millones y pico De dólares Entonces tenés que pararte En las inferiores Y decir Mirá que le vamos a dar Más bolilla que a otro lado Vení Lechu Quedate A ver vení Fue mal trabajado Hagamos una transición Quedate un poco Vení con otro Quedate A ver vení ¿Qué hacemos? Y bueno Pero ese es el laburo Que tiene que hacer Ahora Independiente Porque para traer a Gómez A Pérez Y a Mule O al mismo Cuero Para qué tirás Un despropósito Un despropósito Porque eso Tirás la guita La verdad Porque le preguntás A cualquier hincha independiente Y te va a decir Por ahí alguno te dice Cuero Pero Alguien Supo cómo estaba Cuero Porque en Banff El escándalo Era Cuero No Fueron dos lesiones Muy bravas que tuvo O sea Cuando vos traes un jugador Que tuvo dos lesiones Y la última Tuve para siete meses y medio Tenés que asesorarte Como está Te dieron permisos Para irse a Colombia Y en vez de hacer La revalidación Tuvo de jarana El negro Bueno Entonces estamos Estamos mal Y el que lo peor Es el actual técnico Independiente Entonces yo quiero saber Qué pasó Un técnico Perdón Médico independiente Por eso yo quiero saber Qué pasó en el medio Ellos van a tener que dar Explicaciones en algún momento De tantas cosas Hay que dar explicaciones Claro El tema de las explicaciones En este club Son muy complicadas Porque acá faltan Y sobran Y hay errores de tipeo Y pasan cosas Como dijo una vez Un expresidente Pasan cosas Viste Digo Pará Yo insisto A mí me dijeron Que en las prácticas El ruso A veces se sorprende Con lo que tiene que ver De los chicos Que se supone Que hay cosas Que ya las tendrían Que haber aprendido Que ya las tendrían Que haber aprendido Y que en primera división Bueno el mejor de su equipo Hoy es un chico Ortiz No es tan chico Pero es Ortiz Es el mejor de su equipo Y quiero saber Cómo va a reemplazar Ahora a Marcones Porque Ortiz Es el que sale A presionar arriba Lo va a hacer retroceder O va a poner un tipo Que haga la función De Marcones Esa es una pregunta Para hacerse Yo diría de poner a Mulet Bueno creo que en el entrenamiento De hoy en la mañana Lo probó con Mulet Y Ortiz Bueno Porque si no Le estás cambiando Lo que está haciendo bien Ortiz Hoy Que es ir a presionar No, no, no Hay que dejarlo Porque si vos ponés A Kevin López Kevin López No se va a parar de cinco Que se va a parar Bien dentro de los centrales Va a ser Ortiz Seguro ¿Cuál va a ser la decisión De Cienlisque ahora? No sabemos Eso es un tema Para tener en cuenta Cómo lo va a trabajar O pone a Martínez Apareció Yo creía que ya Que ya Ah, cómo, cómo ¿Por qué le piensan La choría? Hagamos una cosa Que no se entiende Cobramos, viste Que decimos que va Para lo de Maratea Nos quedamos nosotros No, nosotros no se morrís Qué sé yo Ya algunos muchachos Me están diciendo De tratar de juntar plata Pero la verdad Que llegamos ya Con el sorteo iniciado Y prefiero que sea Escuchando el programa Javier ¿No? Escuchando Sin aportar nada No se ve Creo que no se ve nada Bueno El viernes decimos Que está el sorteo De Diego ¿La mostraste? Con Daniel Martí Sí, sí Que la vean Qué colores Dios mío El viernes se sortea Junto a Daniel Martínez Diego Rico Saico Y Darío Gargiulo Seguramente La van a La van a sortear Así que bueno Nos vamos a la tanda Les pedimos Que hay un montón Conectados Ahí ahora vamos a nombrarnos Todos Y me dice Alejandro Lafontaine Hola amigo Buenas noches Saludos 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 Ale querido Un amigo mío Franco Mereles No quiero leer mal Pregunta si Medio como que está cansado Que estamos hablando de fútbol Por lo que se ve Por lo que se ve Si vamos a hablar del tema Del fideicomisi Claro que vamos a hablar Esa es una cuestión Delicada para mí Tanda di media y vamos ¿Cuándo fue la última vez Que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten En felicidad Cuando compartís Ese momento con amigos ¿Cuánto hace Que no te tomás Un respiro Para descubrir Algo distinto? Catamarca Es mucho más Que un destino Cuidar Es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descargala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y cargá tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar El resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder A la información Provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida Y sencilla Ad cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios Seguinos en Facebook Ecomedios Live Electrocred Hogar Todo lo necesario Para el hogar Lo podés encontrar En Electrocred Financiación Con tarjetas A través de las mejores Mutuales del país Camioneros Municipales Aeronavegantes Trabajadores de peajes Empleados del vidrio Y empleados de seguridad Comunicate al WhatsApp 11-59-19-4709 Ingresá a nuestra página web Electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales Más de 60 años de trayectoria Trabajamos para toda clase de industrias Siendo reconocidos por nuestra calidad Y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759-2383 Pelmesa.com Grasicol Sociedad Anónima Empresa de transporte de carga Logística y distribución de mercaderías En Capital Gran Buenos Aires E Interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades Equipadas con última tecnología Llámanos al 15-5 021-3694 Levas TR Levas Standard y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4.233 Capital Teléfono 4567-8705 Seguinos en Instagram Seguinos en Instagram Para categorías zonales y regionales Para categorías zonales y regionales Teléfono 11-5179-6295 Seguinos en Instagram Arroba Amortiguadores DG Complejo Hotelero Hostal del Mar Departamentos de 1, 2, 2 y 3 ambientes totalmente equipados A media cuadra del mar Y a 50 metros de la peatonal Si venís a Santa Teresita Venía a Hostal del Mar Calle 40, número 133 Consultas al 11-5-053-6630 La Posta de Tavo Complejo de cabañas ubicado en Bransen Hotelería de campo Salón para eventos La Posta de Tavo Ruta 210, kilómetro 62 y medio Bransen, provincia de Buenos Aires Seguinos en Instagram Arroba La Posta de Tavo La Mía Chita Lanús Discoteca y Club Nocturno Vení a divertirte con nosotros A la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires Todos los fines de semana Estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2.992 Esquina Blanco Encalada Lanús Osvaldo Itria Eijo Productores Asesores de Seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados Consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5.472 Remedios de Escalada Teléfono 114421-1947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido, tranquilo y familiar Para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35, número 396 Santa Teresita Teléfono 1144-211947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llamanos al 4236-1648 o 4291-2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diésel y nafteros Estándar de competición Garantía de calidad y rendimiento Blasparera 837 Villavoz 3 de febrero Buenos Aires 011-2145-1500 En Instagram Arroba AMG Guión bajo Rectificadora Bueno, seguimos últimos 25 minutos Bueno, vamos a hablar del tema acá que están preguntando muchas personas Lo poco que sabemos Porque eso es otra de las cosas Nos enteramos por Twitter, por periodistas Y oficial no hay nada Por dichos Por dichos Y me parece Que ante Tanto desastre que ha sucedido en Independiente Me parece que es hora de empezar a ordenar Y a decir un poco las cosas como son, Diego Porque Digo, si se va O sea, ya esto Lo de la colecta de Maratea Es una parte de la historia Y ahora hablan de No sé qué Juntar plata Cómo, cuándo De la devolución Cómo es Quién puede Quién no puede Qué te enteraste Vos, no sé No, yo no me... A ver No hablemos Digo, a veces Alguien salió a hablar Y después Otro periodista salió a refutar Que todavía no está Y dicen que sí Yo hablé con un dirigente Oficial No hay nada Oficial no hay nada Lo que sí Que bueno Algunos dicen Aportes sin interés Otro aporte con interés En pesos En dólares La pregunta Acá hay un montón de preguntas Para hacerse con este Fedecomiso del club A ver Hay un monto mínimo Para poder entrar Porque supongo que yo Quiero entrar ¿Me dejan? ¿O están elegidos a dedo Los que van a entrar En el Fedecomiso? Es que lo que pasa Es que si En el Nado Oficial Por no nos hablar Es adivinar Una situación Y dentro de 15 días Una semana, tres Sale algo al revés De lo que hablamos Y no tiene sentido hablar A ver Me llama la atención Lo que sí podemos decir Como hincha A ver Le creo Le creo la información De Matías Martínez Porque Habla con gente de adentro Varios periodistas fueron Por eso A ver Te vuelvo a repetir Pero sé claro A ver Ante todas las dudas Que se generaron El club ya tenía Que haber salido A informar O tirás una información A medias Vos tenés que salir ¿Cuánto es el monto mínimo Para aportar? Si puede aportar Puede participar Cualquier persona ¿Cómo vas a devolver El dinero? ¿En qué se va A invertir Ese dinero? ¿En qué se va a invertir? Si en deudas O en traer jugadores Si van a participar De la lesión De los jugadores Independiente Ya ha hecho Fidel Comiso No es la primera vez En la época de comparada Se hicieron unos cuantos Fidel Comiso En varios clubs Hicieron Bueno Independiente se hizo Pero una cosa Es hacerlo Pasé que Con Independiente Estamos acostumbrados Que se hace todo Tan mal Imagínense Que el año pasado Hubo un error De tipeo Y en la época De comparada Estaban si acá Algunos de materas Que hoy están En el club Muchachos Y saben De esas cosas Ahora digo En algún momento Acá justo Me comenta Fernando García Dice Que cada 15 días Iban a A decir El estado del club Bueno Esto no estaría pasando Cantero también Lo decía Te acuerdas Que te ibas a peter En internet Ibas a tener Todo Ahora ¿Para qué prometen Cosas que después No pueden cumplir? Qué increíble Yo me pregunto Digo ¿Cómo puede ser Que no haya Un acto De De No No bondad Iba a decir No sé ¿Colestidad? No tampoco Porque por ahí No sé si estamos Hablando de Digo De información Prolijo Transparencia Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Ni siquiera Transparencia Estás en independiente Viejo Ya a estas alturas Ni siquiera Transparencia Responsabilidad Si vas a sacar Un fideicomiso Teniendo en cuenta La situación actual Del club Y que tuvo que venir Alguien externo Independiente A juntar plata Para las deudas Por lo menos Explicá Luna Pero digo No me deja de sorprender Es que aparte Todo lo que está pasando Justamente porque No fue nada claro Por eso están pasando Las cosas que están pasando Pero el año pasado Vuelvo a repetir Lo mismo Parece que un disco rayado Muchachos No jodan más Con el independiente Al gremialista Número uno De los cuarenta años Se juntaron dos mil personas Que no eran barra Eran dos mil pibes Me consta Que no eran barra Lo sacaron por la puerta Acá No jodan más Digo No pueden ser ser serios En algo Decir Bueno esto va a ser así Asá De esta manera De esta otra No puede haber seriedad Que uno solo hable Que sale por un periodista Y nos tenemos que enterar Nadie sabe nada Que están juntando la plata A los socios Están en todas las peñas En todas las sedes Haciendo eventos Lo de Wilde Estamos poniendo Todo del bolsillo Cuatro mil Ocho mil Lo que podemos Haciendo eventos Sorteando camisetas Haciendo rifas Todos Los periodistas Lo digo Por otro lado Bueno el fideicomiso No se sabe nada Pero se comenta Creo que tal vez A lo mejor Muchacho Yo no lo puedo creer La verdad que no lo puedo creer No no Aparte te vuelvo a repetir Tenés que dar explicaciones De un montón de cosas Cuál es el monto mínimo Para ingresar Si se devuelve Con intereses O sin intereses Si es en dólares O en pesos Cuál va a ser Si se devuelve Cuál va a ser El interés Cuál le van a ser Creo que A ver Yo me imagino Que no va a ser Para pagar deuda Yo creo que Si es para Si uno pone plata De estos inversores Va a ser para Jugadores ¿De qué se van a agarrar Para recuperar el dinero? Yo no La verdad digo No creo que la pongan Para deuda Que no podemos pagar Nosotros la deuda Ahora que le van a pagar Después a ellos Se van a agarrar De los jugadores Muchachos No son boludos Si vos ponés Tres millones de dólares Y querés hacer A ver El fideicomiso Para hacer negocio No es para regalarte Van a ir a los jugadores Es lo que yo creo Pero independiente Tiene que levantar Las inhibiciones ¿Qué tal es? Ahora Vuelvo a repetir Si independiente No hubiera echar Esta colecta Genuina de los hinchas Y no se hubiera Colectado Hasta hoy nada El fideicomiso Existiría Yo creo que Porque sin poder Levantar inhibiciones Existiría ese fideicomiso Porque no te lo van a poner Para la deuda Es una buena pregunta Es la misma comisión directiva Que hace 20 días Se fue el presidente Después de 6 meses Histórico fue Nadie sale a hablar Nadie dice nada Digo Yo me quedo sin palabras La verdad que no Vos no Vos me repetimos Tenemos un partido el sábado No, no Lo del fideicomiso Es importante No, lo del fideicomiso No es un poco de pavo Porque ahí podemos terminar A ver, ha pasado un montón de veces Y siempre pierde independiente Siempre pierde independiente Pero a vos te parece que a los 6 meses Vaya un presidente Asume otro Vamos a ver quién se queda Es toda una incertidumbre Bueno, vamos a ver Entonces Vemos Aparece un vicepresidente Aparece el otro Van Hablan dos minutos Se escapa Nadie habla Nadie da la cara Digo Cuando Antes de asumir Los micrófonos Estaban a fondo Hablando todo el día ¿Qué pasó? No hay Nadie que pueda Nadie que pueda Pedimos nota Nosotros No nos dan ninguna Claramente Pero digo Algún dirigente Que pueda venir A charlar acá Sacarlo por teléfono Darío De poder hablar un poco De poder Enterarnos De las cosas que pasan Bueno, pero ahora Con esto del fideicomiso Menos van a hablar Salvo que salgan En lugares Donde tiran centro Porque si me dicen Mira, no está armado ¿Por qué un periodista tiró? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Probar a ver Cómo es la reacción De la gente? Porque se han hecho Encuentas también Por medio de los periodistas Pero van a seguir jugando Van a seguir jodiendo Y jugando No 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 por esto Que por ahí Hace poco que están Digo, pero A veces yo hablo Por la historia Que tenemos atrás Van a seguir jodiendo Por ahí Alguien me dice Che, asumimos hace cuatro meses Para un poco Y sí, tenés razón Pero digo Yo me siento como que Hace un montón de años Me vienen Perjudicando Hay caras de hace un montón de años ¿Cómo? Hay caras de hace un montón de años Bueno, claro Pero digo Si se transformarían O harían las cosas bien Uno se calla la boca Digo, pero parece que Siempre es lo mismo No, yo acá Hay un montón de dudas Que van a tener que esclarecer Ya, a ver Se cambió Por ahí es cuando Se hicieron En aquellas épocas De los fideicomisos No estábamos acostumbrados A eso en Independiente ¿No? Fue con la época De Comparada Entonces alguien Lo vio como Bueno, a ver ¿Qué es esto? Después cuando salió Para el Tuje Lo empezamos a ver De otra manera Ahora, después De todo lo que viene pasando Desde ese momento Hasta el día de hoy Más de diez años Y con los medios De comunicación Que hoy son distintos Porque en esa época No estaban estos medios De comunicación Que también Los protegía En cierta manera Hoy en hincha Se hace preguntas Se hace preguntas Los que somos grandes Y lo vivimos Decimos Miren muchachos Cuidado con esto Y los que son jóvenes Dicen Si los que la vivieron Me están diciendo Cuidado Va a pedir explicaciones Por eso digo Estamos tan Ávidos de novedades De buenas novedades De cosas buenas que pasen Que Independiente Tenga un presidente fijo Y se quede De un montón de cosas Porque digo Vamos a ver Si no me da Para la provincia Y si vamos a ver Si me quedo en Independiente Y si no No hay presidente No, si se elige Se elige presidente Se va a elegir En la próxima asamblea Pero también digo ¿Quién está apto Para ser presidente Independiente? Bueno, lo van a decir ellos A ver Y por así Nosotros pensamos Si está apto o no Acá ellos Lo que te van a decir Se lo van a elegir Entre ellos Bueno, está bien Pero vamos a hablar O cortamos 10 minutos 15 minutos antes Nos vamos a casa No, vos decís que está apto Lo van a elegir ellos Claro que lo van a elegir Pero dejame decir Para mí no es información Pero es una presunción Yo creo que va a seguir El Grindetti Para mí Yo creo igual también Y repito No es información No, no, yo adhiero No sigue el Grindetti Porque a nivel también Cuando ves lo de la política Interna del partido político No lo ves bien posicionado A Grindetti Hoy Después no sé Si ganan elecciones Si va a algún lado Pero hoy no lo ves Bien posicionado La verdad es esa Lo veo más para quedarse independiente Que otra cosa También te da bronca Que tengamos que esperar Las definiciones políticas nacionales Para ver qué pasa independiente También te da bronca Qué bárbaro Qué bárbaro Qué cosa increíble Qué mala Qué mala Cómo nos merecemos esto No, no, yo no Yo no No pienso que me merezca La verdad que me quedo sin palabras Porque la verdad que Es una cosa Digo Cómo en otro club Hay un presidente Una comisión directiva Jugadores que juegan Se dedican a jugar Esto es todo Y la verdad Ojalá se junte por todo Pero supongamos que se haga La fin de comisión Cuando se termina Lo de la colecta Pero supongamos que se termine Lo antes posible Se junte Y se termine Porque digo Todos los días buscando Información 700 800 No, no llegamos No alcanza Aumenta el dólar Digo Después queremos que los jugadores jueguen bien Y vos me decís ¿Qué tiene que ver? Todo tiene que ver Jugadores que En su institución Que están jugando Todavía el presidente No se sabe cuál es Jugadores que Imaginate Si están buscando una colecta Para pagar una ¿Cómo el tipo del 1 al 10 Va a decir Che, me depositaron vieja A la mujer? Sí Bien Todos los meses Van a estar así Porque si están haciendo una colecta Para pagar ¿Cómo la haces para pagar? No, le estás sacando un poco de presión A la deuda que tiene independiente Ahora, te vuelvo a repetir Supongamos que se hagan El fin de comiso Porque si lo quieren hacer Lo van a hacer Por más que quejen Pataliemos Lo que sea Que seguramente dirán Por loco ¿Quién va a elegir los jugadores? Otra vez el muchacho Que eligió El mercado de pases anterior ¿Le vas a dar Semejante cantidad de dinero? Mirá Yo era independiente Falta julio para eso Es un montón 60 días acá Pero ¿Le vas a dar a él Para manejar el mercado de pases? Porque muchos dicen No, con dinero Armas grandes planteles Mirá que yo vi Muchas instituciones En un momento con dinero Que armaron cualquier Cualquier payasada Bueno, podés decir Falta un montón Fabi Pero Desde los futbolísticos Ya prácticamente Que independiente Salvo que ocurra Un milagro Está muy lejos De poder pelearle O intentar Pelearle algo a River Dios quiera Que tenemos entre los 15 Entonces ya tenés que empezar A planificar El mercado de pases Que vos decís Que es en junio Que tenés razón Pero ya independiente Ya lo tiene que estar planificando Porque ya el torneo Para independiente Ya está Está bien Lamentablemente ya está La Copa Argentina Pasa a ser muy importante Eh, sí Bueno, sí, sí Tenés razón Sí, sí Tenés razón Me olvidaba la Copa Argentina Te podés llevar a una Copa Me olvidaba la Copa Argentina Eso va a ser importante Pero tenés que sumar también Tampoco no sumar Si el isque dijo que 24 puntos Quería desde que asumió Van 5 Yo te lo voy contando Van 5 puntos Vamos a ver Él quiere llegar a 24 Van 5 Faltan 19 puntitos No, bueno Igual yo le tengo fe Bueno, faltan 19 puntos En lo poco que se vio Más allá de que fueron 5 puntos Se vio un cambio Yo no te digo lo que él quiere 24 puntos Para él ya está hecho Van 5 Ojalá Yo creo que ahora viene Una seguidilla de partidos Todos son complicados El sábado tenemos una parada complicada Pero bueno Con la gente Con el ímpetu Trabando con la cabeza Yendo Y poniéndole ganas Yo creo que El sábado podemos Podemos triunfar Y después quedan partidos Jueves con Arsenal Jueves Pero Fabián ¿Alguien sabe por qué se juega el jueves? Supuestamente Supuestamente Por lo que pude averiguar Es que tiene que ver Que hay equipos Que juegan copas Entonces se le adelantan Los partidos Pero si Independiente y Arsenal Ah, por otros Exactamente Entonces Se adelanta el partido Para un jueves Y por eso Independiente juega Arranca la fecha el jueves Y por eso Independiente va Igual déjame decirte algo Nunca arrancó A las 9 de la noche Pero bueno Ganar y perder Podés con cualquiera En este fútbol argentino Sí Así que no, no Digamos Podemos ganar Podés ganar Los partidos hay que jugarlo Aparte un pueblo mediocre El fútbol argentino Así que Bien ¿Qué nos va quedando? Darío Nazareno Arraza Vos hablabas Del partido El sábado Va a ser el juez Que impartirá justicia Bueno Luna contaba algo Del entrenamiento Que se dio hoy En Villa Domínico Ensayo pensando En el partido Frente a Tigre Kevin López Por Marcones Por Marcones Perdón Luciano Gómez Por Juanito Casares Esa fue una de las modificaciones La otra modificación Mulet Por López Y Vallejos Por Luciano Gómez Y en esa formación Barcia volvió a jugar De cuatro Y se empieza a perfilar Un once Pensando en el partido Del sábado Frente a Tigre 15-30 En el Libertadores de América Rey Gómez Barreto Baez Costa Martínez Brian Martínez Ortiz López Barcia Jiménez Y Cauterucho Dejame esperar Faltan prácticas Porque a Gómez Me dijeron Que lo pensó De volante A Barcia Que siga de cuatro Sí Entonces vamos a esperar Porque Viste que En la semana Prueba Y después Por eso Si digo Faltan Viernes Jueves Ahí vamos a ver Viernes Más que nada Barcia Gómez Qué Qué mal hicimos Qué nos pasó No Qué nos pasó No Preguntarle Al que después Te dijo Que no teníamos Un equipo de nivel Que fue el que trajo Los jugadores Insólito Gómez A mí me daría vergüenza Decir eso Porque la verdad No definimos Si Gómez O Barcia Mamita querida Qué increíble Por lo menos Defende tu postura Ni siquiera eso Ni la defiende Bueno Luciano Gómez Lo poco que lo vi Con Argentinos Juniors Y un partido Que juega En cancha de River En el Monumental Prácticamente Que Era No sé Cafú En sus mejores épocas Ah sí Bueno Ahora vino Independiente Vino Independiente Y Mirá Yo lo vi mucho De suplente La gente Yo no sé Cómo puedo Bien siendo suplente Ha jugado Ha jugado Si te lo da Préstamo Que tiene que jugar La Copa Argentinos Juniors El campeonato Te lo da Préstamo Vos Y dejame pensar mal Dejame pensar mal Digo Pero bueno Está bien Qué sé yo Por ahí No es esta realidad Que vimos Y sea algo mejor Pero yo la verdad Que no lo veo Muy Lo vi En partidos Muy dubitativos Jugadores del montón Independiente Fue jugador del montón Ahora para eso Lo hubiera dado Para lo menos Los que son marcadores De punta Hubieran puesto a los pibes Que no hay malos jugadores En reserva Para marcar punta Los que hubieran sido Traído bueno Los centrales Bien Independiente Va a reclamar Una deuda De casi un millón De dólares Ahí al Inter De Porto Alegre Por el tema De gustos Y cuestas Exactamente Hay una plata Que todavía no cobró De Velasco Dicen que es un millón De dólares No sé si es un millón De dólares 900 y pico No sé Dejame 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 Lo que sea Te imaginas Que todo Porque si era una cuota Las cuotas eran de 450 mil dólares Salvo que no te haya pagado Ninguno Me parece que se juntaron dos Pagaron una Y las otras dos se juntaron Por eso llegó a eso Bueno chicos Nos vamos ¿Quedó algo más? No, no Nos despedimos Decimos que el viernes Está el sorteo Que el sábado Tenemos una gran previa Haciendo el café Desde el Estadio Libertadores de América Cabina número 8 Que se suscriban Que aprieten ahí Me gusta Que están poniendo Falta poquito Para llegar a los 1300 Suscriptores Y nos vemos el sábado Querido Darío Nos vemos el sábado El placer de estar acá Una vez más con ustedes ¿Luna ¿Te quedó algo más? No, no No fue Nada Bueno Nos vemos el sábado En el Libertadores A poder Creer que esos tres puntos Del sábado Tienen que ver Con este punto Que para mí Perdimos dos Pero Bueno El ruso Sielinski dijo Post empate El otro día En la paternal Dijo Vamos a ver Cuánto sirve Este puntito Que sacamos hoy El sábado que viene Increíble Justamente Estaban los chicos Haciendo vestuario Y yo estaba con el celular Medio promedio Y de repente Con esos puntos independientes Ya estaba 22 Sí, 22 Puesto 22 Por encima de Huracán Creo Y ahí Ahí de todo O sea Con tres puntos más 17, 18 Con poquito Con poquito Qué increíble Igual la diferencia De puntos de la tabla No es demasiada Tampoco No es muy amplio No, mirá Esos dos puntos Eran lógicos Tenerlos Sí Sí Cuántas veces perdió De local independiente Y contra quién Tres veces Perdió con Platense De Defensa y Justicia Y me está faltando Con Colón empató Bueno Esos dos puntos Que no pierdas Por eso siempre es importante No perder A este nivel de 20 10, 18, 14 Tener estudiantes Igual no se fija Tres puntos más Igual no se fija Más dos Son cinco Hoy está más quince Él se fija que tiene que hacer 24 puntos No importa si perdió acá ¿Qué me importa? Si él es que llegó a hacer 15 minutos No importa dónde llegue En la tabla de posición Sí, ya sé Pero digo Vos mirá cómo se pierden puntos de local Sí Vos decís Tres puntos de local perdiste Más dos Cinco ¿Sabes lo que pasa Fabián? Esto que decimos nosotros lo dice El hincha de Defensa y Justicia Lo dice el hincha de Gimnasia No, pero yo soy independiente No, está bien No puedo perder contra Defensa y Justicia local No Decime las campañas de los últimos 25 años Y te cuento Así que No No podés perder local Diego con 40.000 personas Sí, bueno Los jugadores algo te tiene que pasar Vos no podés perder Andar los últimos 20 años Las campañas de Independiente Y vas a ver con cuántas perdiste Pero Platense después de Independiente Digo, no gano más No es que te ganó River Y arrancamos el torneo Ganando con Talleres Y volvemos a Ahí está ¿Sabes lo que dice el hincha de Talleres? Cómo perdimos con Independiente Bueno Sí Todos se hacen esas mismas preguntas Bueno, está bien Si no, no hagamos más programa Entonces no nos preguntemos nada No, pero vos me decís Son partidos que no se pueden perder Campeón Papá Llevaste 50.000 personas contra Platense Y vos perdiste Armaste un plantel medio pelo Te va a pasar No, medio pelo no Porque si ahora empiezan a jugar bien Vos te vas a dar cuenta De decir Estilitano, vení Le tirás la oreja así No era tan difícil, querido Ah, Monzón también tirá la oreja También Vení, Monzón No era tan difícil Ah, pero Monzón No, igual con Estilitano Era una cosa diferente Perdón Pero para mí Estilitano no sabe de fútbol En todos los partidos que ve Estilitano No planteó Trajiste una dulce Bueno No, pero es verdad No planteó un partido decente Vos terminaste perdiendo con Platense Con Platense A la vuelta del local El domingo A la vuelta del local Y habías ganado El estudiante con Talleres Te puedo decir Te ganaste a Talleres 48.000 personas Vale, hombre No, una vergüenza Si ganabas con la camiseta Fijate en los últimos 20 años No, no No digo ganaste Pero vos Te vas a un extremo Vos querés salir campeón Y yo te estoy diciendo No De salir de 28 Los demás hacen las mismas 3 puntos de acá Más 2 puntos de acá Nos posicionaba 14 en el campeonato Bueno Ni nombrábamos el descenso Te vuelvo a repetir Talleres Perdimos 3 puntos del equipo Igual Fabi Está bien Pero con estos jugadores Eso es otra cosa Vos querés ganar nunca Vos querés salir campeón Póngase de acuerdo ¿Cómo que no quiero ganar nunca? ¿Qué estás diciendo? No, pero te quiero decir Con estos jugadores No Yo te digo Con 50.000 personas Contra Platense Que después demostró Lo que tiene que ser Flaco, los jugadores Los tiran a la cancha Sin técnico tienen que jugar Eso de que gana Cuando la gente Es mentira Pero bueno Sí, no Más vale Más vale que sí Si no Boca saldrá campeón Porque llenan la cancha Y Rivetamia A veces perdió Con la Nacional 2 a 0 Hasta el próximo viernes Esto es Icos del Rojo Radio Por AM1220 Ico Medios 13 años Junto al Club Atlético Independiente Opinión Información Y participación Con todo el quehacer De nuestra querida institución Icos del Rojo Radio Auspiciaron Este programa Las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chita Discoteca Y Club Nocturno Osvaldo Itria E Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Estreed on 4 AXANA cape AXANA El AXANA